Iniciamos la conferencia de prensa, medios en vivo tienen prioridad y tenemos con Pamela de Colombia. Don José, muy buenas noches. Pamela Solano de Colombia, estamos en vivo. Don José, ¿cómo explicar lo que sucedió hoy? En algún momento tenían la ventaja, incluso se veían fuertes al inicio del partido. ¿Cómo explicarle a la afición lo que sucedió hoy en ese primer partido de la final? Bueno, buenas noches. Ahí me disculpa un poquitico la voz porque soy un poquitico apónico ahí. Sí, como siempre lo menciona, un primer tiempo bien trabajado, nos pusimos con la ventaja. Inclusive en el cierre tuvimos una muy clara para irnos con 2 a 0. Y al final, en el segundo tiempo, entramos los primeros 20 minutos un poco desconcentradas, nos costaron algunas cosas. Ya pudimos retomar, pero bueno, en este lapso de esos 20 minutos cayeron los dos goles de la Jurense. Y un poco enredado, quizás, ya tengo que llegar mañana, si Dios lo permite, a ver el video y ya sentarme con calma, analizar, ver los pros y los contras. Porque aunque hayamos perdido a uno, siempre hay cosas positivas que sacar. Y por supuesto que las negativas que se dieron, pues, verlas, analizarlas y corregirlas inmediatamente para el próximo partido. Pero estamos vivos totalmente. Es una serie muy pareja. Y la convicción desde un inicio fue que íbamos a sacar el partido acá y a sacar el partido en la Juela. Así que esa convicción se mantiene exactamente igual. Y como les digo, afinar detalles, corregir algunas cosas y tratar de sacar esa serie allá si Dios lo permite. Don José, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo. Estamos en vivo también para Teletica Radio. ¿Se le faltó ofensiva al equipo hoy? ¿Se le tragó más de lo que tal vez usted en algún momento esperaba? No sé. Yo veo que el Zapriza hoy le costó. No tuvo ese peso ofensivo que generalmente ha tenido, que venía mostrando, por ejemplo, en semifinales. Tiene dos jugadas de peligro. Creo que son las que consigue. Una es gol y la otra es la de Jenny, que creo que es de táctica fija. Pero ¿siente que a Zapriza le faltó? ¿Le faltó proponer más? ¿Le faltó llegar más el día de hoy? Buenas noches, Eduardo. Quizás que sí. Quizás que faltó un poquito. Sin embargo, teníamos un rival muy fuerte enfrente, que se para bien. Nosotros estamos bien estudiados los dos. Ustedes en el primer tiempo, un partido de pocas acciones. Un juego más trabado, más táctico, más de medio campo. Pero claro, Zapriza obviamente está acostumbrado a tener un peso mucho más ofensivo. Pero así son las finales. Las finales se trabajan de una manera, se piensan de una manera. Y al final de cuentas hay que ajustar en el camino. Por supuesto que en la parte ofensiva quisiéramos haber tenido tres, cuatro, cinco opciones de más, más táctica fija. Pero bueno, así se dio el encuentro. Y ahora pues simplemente a corregir, analizar y tratar de secar esos puntos para el próximo partido. No, José, buenas noches. León Hernández para Diario El Ciudadano. Fue tardía la lectura del partido en la parte defensiva por ese costado derecho de Zapriza con Diosa. Donde desde el primer tiempo ya se veía un poco que a la Jolense ya le leía el partido para atacar a Zapriza. Y en la parte de cómo va a trabajar para el partido de vuelta. Donde un a la Jolense que va invicto y prácticamente Zapriza le tiene que quitar el invicto para el campeonato. Ok, con la Diosa no. No lo comparto. Sabíamos que la Juela tiene muy buen juego por los costados. Y sea por el lado de Diosa, sea por el lado de Daniela, nos iban a atacar ahí. Así lo habíamos trabajado. Una buena pelota filtrada y en medio de Diosa y de Yemi provoca el primer gol. Y el segundo gol pues un error meramente nuestro ahí de salida y provoca el gol. Pero lo vamos a trabajar igual como planificamos este. Con la misma seriedad, con la misma actitud. Y tratando de corregir las cosas que hoy se vieron que no nos gustaron. Algunas que tenemos que corregir para el próximo partido. Pues tratar de encontrarse tal eso. Y vamos a ir por ese marcador allá si lo permite. Don José, usted ha mencionado que va a trabajar obviamente esta semana para el próximo partido. Pero después de dos semanas de parón, donde precisamente se trabajaron esos detalles. Y usted en la semana lo decía, detalles puntuales que había visto en el análisis. A una semana realmente se puede trabajar, se puede corregir esto que vio hoy para tratar de hacerle daño allá a la Juelense, en el Morera, donde ha sido una fortaleza para ellos totalmente. Todos los partidos son diferentes. Y en todos los partidos hay situaciones muy positivas que sacar. Y en todos los partidos hay cosas negativas que sacar. Incluso cuando jugamos contra Azcazú y le ganamos 5-0, yo viendo el video hay un montón de cosas que hay que corregir. Y por supuesto que en el partido de hoy hay cosas que vamos a tratar de corregir. Y por supuesto que tenemos tiempo para corregirlas. Hay cosas que se pueden corregir con un simple análisis de video, de movimientos tácticos y se pueden corregir. Y lo que haya que hacer, téngalo por seguro que lo vamos a intentar y lo vamos a buscar hasta más no poder. Don José, con rivales tan parecidos, porque hasta su forma de jugar son muy similares, ¿verdad? En los parados de los dos equipos. ¿Molesta más, por ejemplo, como caen los dos goles? ¿Cómo reciben ustedes los dos goles? Un error en salida, pero el segundo, un error de comunicación. No sé si en el primero, no sé si fue que Dínea tiene más lectura y que ya decía el colega que Diosa tal vez está fuera de posición. Pero siente que por esos errores tan puntuales los cobraron muy caro, que la juventud no les perdonó esas cosas. Pues sí, obviamente, como usted lo menciona y me parece que lo mencione, somos dos equipos muy parejos en calidad, jugadoras, en funcionamiento, hasta en el sistema táctico, como usted bien lo menciona. Y así es el fútbol. El fútbol es el deporte. Yo le digo a las chicas siempre que el fútbol es el deporte con más errores no forzados que existen. No hay otro deporte que tenga más errores no forzados que el fútbol. Y solo con el análisis del video podré ver las situaciones. Si salió a destiempo o no salió a destiempo. Si estaba muy abierta, la otra no estaba muy abierta. Eso en el video lo vamos a ver. Pero por supuesto que duele porque veníamos con la convicción de caer el partido y, pues bueno, no se da. Así del fútbol, a levantar cabeza, como le dije a las muchachas ahora, a levantar cabeza, que la serie está abierta, quedan 90 minutos y tenemos que ir a secar ese partido allá con todo lo que nos queda. Don José, ya lo ha indicado usted que primero van a ver el video y todo para preparar el partido de cara. Pero con los primeros 90 minutos y la impresión a primera vista, ¿qué es lo principal que va a mejorar José o preparar durante la semana? Bueno, obviamente hay un tema en esto. Yo creo que de las cosas más importantes que hay es la parte anímica, la parte emocional y mental, que hay que levantarla, porque iniciar un partido de vuelta, de visita y perdiendo dos a uno, pues no es fácil. Entonces yo creo que esa parte anímica y mental hay que levantarla. Levantarla no, este es un grupo muy fuerte, pues simplemente hay que retomar, hablar. Y después las cosas tácticas, hay que trabajar en el video, ver las cosas tácticas en las que fallamos, corregirlas y tratar de ir a revertir ese marcador. Catherine, muy buenas noches. Pamela Solano, estamos en vivo para Colombia. Catherine, yo sé que está recién terminando el partido, pero a su criterio, ¿qué tanto les hizo falta para lograr dejarse la victoria? Ahora se lo decía José, al principio del partido incluso se estaban mostrando bastante fuertes y fueron dos errores puntuales, lo que hace que a la Jolín se anote. ¿Qué tanto les faltó a su criterio para lograr dejarse estos tres puntos? Muy buenas noches. Yo creo que tal vez dejamos de hacer un poquito nuestro juego. Caímos un poco en desesperación por ratos o no teníamos el balón. Pero así es esto. Yo creo que dejamos de hacer muchas cosas, que veníamos trabajando y de ahí el resultado. Catherine, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo para el trinitar área. Catherine, ahora que estás diciendo que equivocaron mucho el juego, abusaron de ese juego directo, por ejemplo, tanto la referencia de Carolina como de Jenny, pero sentís que en algún momento del lapso del partido no transitaba tanto el medio campo donde estaban ustedes. Sí, yo creo que el balón dejó de pasar por el medio campo en algunos momentos del partido y ahí fue donde equivocamos un poco tal vez el jugar directo. Yo creo que teníamos que seguir en nuestro juego, que es elaborar, que es tener la pelota, jugar. Caímos en eso, pero bueno, así es esto. También tenemos al frente un gran rival, que es Alajuela, pero nosotras vamos a trabajar. Obviamente quedan 90 minutos, queremos ir por el resultado y vamos a ir a lucharlo hasta el final. De afectar, pues, a ver, no lo sé. Pero yo sí creo que, lo que yo creo o considero es que nosotras dejamos de hacer nuestro juego. Estos partidos son distintos, es una final, hay muchas cosas que se juegan. Entonces yo creo que equivocamos un poco el juego por ahí, pero insisto, o sea, nosotras tenemos que seguir en lo de nosotras. No podemos caer en esto y, pues, bueno, vamos a trabajar para corregir, para ir a buscar el resultado Alajuela. Catherine, ¿qué se le dice como una de las capitanas en el camerino a la jugadora, sabiendo que ahora, decía usted, les toca trabajar, pero van a enfrentar a Alajuelense en el Morera, donde hacía una fortaleza para ellos? Pues yo creo que, a ver, si los dos estamos en instancias finales, es porque hemos hecho méritos. Y si bien es cierto, esto no está terminado. Nosotras tenemos mucho por ganar y es lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir a buscar el resultado. Nos quedan 90 minutos y créanme que vamos a ir a luchar hasta el final. Aquí, pues, Alajuela sacó una ventaja, pero nosotras, allá también podemos hacerlo de nosotras. Catherine, precisamente, valiéndome de esa respuesta que acabas de dar, se tiene claro que Alajuelense sale como favorito de hoy, ¿verdad? Y además por lo que han hecho, de que van invictas y que son las actuales campeonas, ¿eso es una motivación extra a nivel de esa prisa, decir, nos acabamos, nos vamos a la fiesta de Alajuelense y salir campeonas en la casa de visitantes? Independientemente del rival que sea, es una final y nosotras vamos a querer ir a ganar. Nosotras vamos a trabajar para eso, vamos a preparar la semana para corregir y independientemente, como te dije, de quien esté al frente, vamos a ir a buscar el resultado. Gracias.